Tía, 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 tía Historia de un amor Dame a tu sabor Y a no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Soy hija de la luna Eres mi fortuna Como tú lo haces, no hace ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo te voy a soñar Dámelo ya Me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando pares me sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Solo contigo yo teneré mundo entero de placer Soy solo tu amante Yo soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Soy solo tu amante Eres puro diamante Eres puro diamante Eres puro diamante Dio, dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna ¡Suscríbete al canal!